Debo esperar Alguien ideal, alguien ideal Debo esperar Siento que nadie comprende Lo que es la necesidad De no estar solo en la vida Y de mi amor entregar Debo esperar Debo esperar Debo esperar Que alguien me brinde en sus dos brazos Un lugar Que alguien después de algún fracaso Pueda aliviar Que me demuestre su confianza Para luchar Debo esperar Que alguien despida mis mañanas Del hogar Que a mi regreso con un beso Pueda premiar Debo esperar Debo esperar Debo esperar Debo esperar Que como luz de mañana Alumbre mi ventana Que sin pensar ni preverlo Su encuentro sea natural Debo esperar Sin provocar Sin provocar Sin provocar Debo esperar Debo esperar Que alguien despida mis mañanas Del hogar Que a mi regreso con un beso Pueda premiar Debo esperar 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 Debo esperar